Hola López, que es la Coordinadora General del Proyecto, si yo fuera Juan, en Uruguay, de la Facultad de Seguridad. Bueno, buenos días. Buenos días, estamos muy felices. Quiero decirles eso en primer lugar, para el equipo de este proyecto en particular, pero para el programa de género, para el Instituto de Psicología de la Salud, y la Facultad es un día de celebración, porque hacemos público trabajo, presentamos frente a todas ustedes, frente a nuestra comunidad, a la comunidad en general, una iniciativa que venimos trabajando desde el año 2019, con la profunda convicción del lugar central de la Universidad de la República en generar conocimiento socialmente relevante y útil, en temas tan sensibles y tan necesarios, como son la educación sexual integral para gente joven, para adolescentes, y en un tema especialmente sensible y complejo, como es la prevención del embarazo en adolescentes, con una estrategia relacional y que involucre a los adolescentes varones. Hoy vamos a tener una jornada larga, yo en la siguiente instancia voy a presentar con detenimiento el proyecto, por lo tanto no quiero estender en este momento, sencillamente sí agradecerles a todas, a todos, cuando presentemos el proyecto vamos a compartirles esa red amplia y profunda, de actores, de actrices que acompañan esta iniciativa, que han alimentado esta iniciativa, que surgió, y aprovecho con esto a darle pie luego a mi colega y amiga María Lojan, que se encuentra en Irlanda del Norte, que surgió en un vínculo muy productivo, que forma parte de los intercambios académicos, de una universidad abierta al mundo, del diálogo con la profesora María Lojan, de la Universidad de Queens en Irlanda del Norte, en Belfast, que ha desarrollado una iniciativa, If I Were Jack, Si Yo Fuera Jack, que fue muy inspiradora para nuestro equipo, y que a partir de esa iniciativa y en consulta con gente joven, adolescentes, padres, madres, representantes adultos, profesionales de la salud y educadores, tomamos la decisión del camino de generar un rediseño de Si Yo Fuera Jack, en una versión para nuestro país. Entonces también mi agradecimiento hacia la profesora María Lojan y su equipo, que está aquí con nosotros a través de la plataforma Zoom, y que nos va a acompañar con unas breves palabras en esta apertura. Por lo tanto, por ahora, muchas gracias, y le doy la palabra a la profesora Lojan, que es Sabrina, si puedo yo, que presentará previamente. Una aclaración les contamos ahora antes de darle la palabra a María Lojan, que es la profesora de la Universidad de Belfast, en Irlanda del Norte, la Queens University. Tenemos una traductora que está traduciendo todo esto para María y su equipo en este momento, por eso escuchan como un murmullo atrás, pero para que sea más integrado. Y ahora María va a aparecer acá por el Zoom. Hola a todos, ¿se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos en Uruguay. Buenos días a todos y gracias a los que están en Uruguay. I'd first like to congratulate the Universidad de la República team on the launch of CEO Fuera Juan. En primer lugar, me gustaría felicitar al equipo de Universidad de la República. Through a close collaboration and now friendship with my team at Queen's University Belfast and also with our original development of If I Were Jack. Gracias a la Universidad de la República but it was the collaboration. I want to also emphasize the great work that University of America... María, sorry to interrupt. Please remember that this is consecutive. So you need to say one or two sentences and then I go. Okay. Thank you. Thank you. I didn't realize that. No problem. Allow me to say that I think it is a terrific achievement by the Universidad de la República and I want to give them credit for this production because... Muchas gracias a la Universidad de la República por el lanzamiento. Realmente es un gran logro de la universidad por haber adaptado If I Were Jack. Because every single element has been redeveloped for suitability in your country. Y realmente no quiero quitarle el mérito al equipo de la Universidad de la República que elaboró cada elemento para usarlo en Uruguay. And with potential for also use in other Latin American countries. Y potencialmente este programa también se va a poder aplicar en otros países de América Latina. I'd like to summarize some key strengths of the program that the team in Uruguay has produced. Me gustaría resumir los puntos principales del programa Si Yo Fuera Juan que se elaboró en Uruguay. It is important because it can help us develop wider sexuality education. Es importante porque nos puede ayudar a construir una educación sexual integral más amplia. The first strength is that it is clearly built on partnerships from the outset with a lot of partners, including the departments of health and education. It is co-designed with young people in schools who are with you also today. It is designed to bring out the best in boys so that both girls and boys can thrive because engaging with boys is critical to the support of gender equality. It is based on storytelling, the program, because it allows young people to interact with a video drama and think about what is important in their lives. It is based on storytelling, the program, It is based on storytelling, the narrative, it is a program, interactive, dramatic and the idea is to leave the space so that adolescents can create, they can reflect on their own story. It includes teacher training and also interactions with parents. Incluye formación docente y en nuestro caso también incluye a los padres y madres. It values sexuality and sexualities and even though it is primarily focused on adolescent pregnancy, it makes reference to the inclusion of all sexualities. El programa valora la sexualidad y las sexualidades. Y si bien se trata sobre todo del embarazo adolescente, busca reconocer e incluir a todas las sexualidades. And it values cultural specificity. That is the importance of making it attuned to the needs of each country. También valora la especificidad cultural. Por eso es tan importante adaptar el programa a las características específicas de cada país. It accommodates religious values because it understands that religious values can be important to people but need not dominate the debate. También da cabida a los valores religiosos porque el programa entiende que los valores religiosos son importantes para la gente que los podemos incluir pero que no tienen que prevalecer. It is made freely available to schools to enhance accessibility. Está disponible de forma gratuita para las instituciones educativas para que se puedan implementar. Finally, and most importantly, perhaps, it is evidence-based and everything in your program, as in our program, has been evaluated every step along the way. For us, just to briefly tell you, our last evaluation was called the JAK Trial, which was a very large randomized controlled trial study of this program in the UK. Hicimos nosotros un estudio o un ensayo controlado aleatorio en el Reino Unido que se llamó en inglés JAK Trial y se hizo en todo el país. This study is methodologically important because it also included a health economic evaluation and a qualitative evaluation to look at acceptability as well as a trial. Este trabajo fue metodológico más importante porque evaluó diferentes aspectos económicos y de la salud para evaluar la aceptabilidad del programa. Very briefly, the results of this trial also give us confidence about the effectiveness of CEO FUERA Juan. También lo que es bueno, los resultados del ensayo son importantes con respecto a la eficacia que tiene el programa si yo fuera Juan. The results demonstrated an increase in contraceptive use among those who are sexually active. En el estudio se constató un aumento del uso de métodos anticonceptivos por parte de los quienes participaban en el programa. An increase in sexual health knowledge. También se aumentaron los conocimientos en materia de salud sexual. And an increase in support for gender equality among boys and girls. Y notamos también un mayor apoyo a las actitudes de igualdad de género entre mujeres y varones. Overall, this gives us confidence of those in the room today who are committed to developing high quality comprehensive sexuality education that is engaging with our students. En general, esto nos genera seguridad, sobre todo para los que estamos aquí y las que estamos aquí comprometidas con la generación de educación sexual integral de calidad. My hearty congratulations to you all. Mis felicitaciones para todas y todos. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y ahora agradecemos especialmente la presencia del rector de la universidad, Rodrigo Arim, que va a compartir unas palabras. Buenos días. Antes que nada, es un gusto estar en esta aula magna de la facultad de psicología, rodeado de adolescentes, educadoras y educadores, autoridades de la universidad de la ANEP, por supuesto de los equipos de investigación y de la facultad de psicología encargado de este proyecto, en particular desde el Instituto de Psicología de la Salud y la red de Naciones Unidas que está haciendo también el proceso. Permítame simplemente señalar por qué me interesa tanto y me interesó tanto estar en esta mesa cuando Alejandra me comunicó que en el día de hoy iban a hacer la presentación, pese a que teníamos algún problemita de agenda que resolver para poder ser presente para ser más presente en el día de hoy. Si yo fuera Juan, resume algunos de los elementos constitutivos de lo que es la vida universitaria de calidad. Alejandra señalaba uno de ellos, en primer lugar, las universidades somos redes nacionales internacionales somos mecanismos donde se transmite y se genera conocimiento y ese conocimiento es necesariamente global. Tiene expresiones locales pero la vocación de la universidad es siempre una vocación global. Casi desde los orígenes de las universidades como institución son sin duda de las instituciones más globales que existen en el mundo contemporáneo. En segundo lugar, porque tiene un aterrizaje en nuestra realidad local a partir de estas redes internacionales y va al encuentro de intentar innovar tercer aspecto con un programa piloto en un tema tan relevante para la sociedad como es el embarazo adolescente y la responsabilidad en particular de los varones adolescentes en estos procesos que son procesos que tienen también diseño de políticas. Por lo tanto, parte de lo que las universidades hacen es proponer herramientas metodológicas para conocer mejor y para intervenir en el medio social en un sentido propositivo en un sentido de avance y esto es lo que está haciendo e intentando si yo fuera Juan. En cuarto lugar, porque no es una iniciativa espasmódica puntual voluntarista sino que se construye a partir de un programa de investigación que ya tiene unos años y hoy se concreta una integración con estas características. En Quintal Huar porque trabaja en redes virtuales también con Naciones Unidas con la NET con la propia otra cosa de la comunidad universitaria y con la comunidad de proyectos. Eso es lo que es una universidad. Las universidades generan conocimiento en el corto y en el medio de la universidad pero necesariamente los programas de investigación y de información tienen un resultado en el medio de la universidad que en eso compiten con la ciencia no porque no haya un tipo de conocimiento requiere procesos metodológicos definidos probados evaluados que permitan ir articulando agendas de investigación interseminarias y agendas de investigación con todo el sector. Dentro de la universidad de los otros sectores interseccionales de Roque y de México no hay invasión de campo hay articulación de procesos. Yo creo que esto es de los mejores ejemplos que puede dar una universidad de cómo procede y cómo colabora con la seguridad pública. Si esta iniciativa prospera y tiene los resultados que nos trajeaba la colega de la Norte es una herramienta importante para el cual quizás es una herramienta importante para que otros colectivos universitarios y comunidades universitarias de Abre Hispana puedan practicar el proceso. Desde ese lugar me parece que esta instancia es particularmente relevante y le agradezco además alejando la explicación y por supuesto les pido disculpas por porque tengo que en 20 minutos cumplir mi rol docente y tengo que dar clases de residencia de la mañana para que las tareas también consigues y muchas gracias ahora le vamos a pedir a Laura Otamenti subdirectora general de UCO que comparta las palabras con nosotros y a continuación vamos a tener también un video donde desde la dirección de derechos humanos y también para los padres de la mañana buenos días a todos primeramente agradecer que existan estas actividades y que se realicen estas jornadas creo que hoy acá en el aula de Magna están representados todos los actores y todos los que nosotros siempre estamos a comunitario educativo hoy están aquí estudiantes están docentes están familias y las políticas educativas que tienen que ver con lo que es la prevención creo que necesita la participación de todos lo voy a decir en mi doble condición porque digo primeramente soy médica soy egresada de la Universidad de la República y cada una de las actividades que entre ANEP y UDELA realizamos creo que nos satisface a todos celebrar esas actividades decirles que hoy nos están acompañando el equipo de derechos humanos de CODICEN también veo por aquí los equipos de UTU y también estoy viendo al equipo de secundaria por allá que son quienes en realidad están llevando adelante junto con ustedes junto con la Facultad de Psicología lo que es esta intervención agradecer a todos los que vienen participando porque esto hoy nosotros estamos en esta actividad pero esto tiene un trabajo previo de mucho tiempo y principalmente también decirle a los estudiantes que opinión personal es así como debemos afrontar los temas porque tenemos que participar todos por eso que hoy este proyecto que en realidad está enfocado en lo que es la salud sexual y reproductiva de los adolescentes pero que tiene un poco en los varones yo la verdad que me alegro que hoy en el auditorio estén varones y mujeres porque es una actividad de todos agradecerles involucrarlos decirles que desde el sistema educativo desde ANEP particularmente desde USTU pero está aquí el consejero de CODICEN pero para mí también que hoy capaz que hable en representación de todo lo que es el sistema educativo y ANEP decirles que vamos a colaborar y vamos a participar y vamos a seguir como hasta ahora veníamos trabajando yo no voy solamente decirles que los felicito por estos proyectos y creo que Gloria es un poquito más la que nos va a decir un poquito más desde donde ANEP está participando y involucrándose gracias por considerarnos y por tenernos presentes y bueno empieza y ahora entre todos y llevándolo adelante gracias gracias Gracias. 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 y y pero y y y y y y ¿Qué pasa? en cara en el y y y y Ojalá esto se pueda. 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 Ojalá. También acompañamos desde el inicio del proceso. Y entonces hoy nos va a acompañar a través de un video. También agradecemos la presencia en el público que hemos visto que van llegando caras, integrantes de distintos organismos públicos y del comité de expertos del proyecto, que también es un comité que... Muy buenos días. Estorando con sus adolescentes desde el inicio. Muy buenos días. Es un gusto participar en esta mesa de apertura de esta jornada de lanzamiento de la iniciativa Si yo fuera Juan. OPS ha venido acompañando en conjunto con los otros colegas y las otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, como UFPA y UNESCO, en este esfuerzo que ha llevado adelante el Instituto de Psicología de la Salud, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, para construir la adaptación a Uruguay y al habla hispana tan relevante para nuestra región de América Latina. Esta herramienta de trabajo con adolescentes, de trabajo en un área muy relevante como el abordaje y la prevención del embarazo no intencional, pero que tiene la particularidad, y eso le da un valor muy importante, de hacerlo desde la perspectiva de los varones, involucrando a los varones en este campo, en esta arena de discusiones, de debates y de esfuerzos de prevención y abordaje oportuno, que es el campo de las decisiones sexuales y reproductivas. La carga de las intervenciones ha estado históricamente puesta en las mujeres adolescentes. Si yo fuera Juan, mueve este eje hacia la responsabilidad de los varones, hacia una dinámica de una nueva mirada sobre la masculinidad y sobre las cuestiones relacionales y de género que involucran las decisiones reproductivas. Pensamos que esta herramienta nos abre un enorme campo de trabajo en el país, así lo ha demostrado el proceso de construcción de esta versión en idioma español y adaptado a nuestros parámetros culturales, nacionales, escalables para otros países, ciertamente. Lo ha demostrado también los resultados del piloto en varios centros educativos y el entusiasmo que ha generado en las contrapartes gubernamentales involucrarse y habilitar este proceso de construcción conjunta interinstitucional. Pensamos que, si yo fuera Juan, será utilizado ampliamente en el país. De hecho, hoy están con nosotros referentes de varias intendencias del país y de varias instituciones que desean empezar a usar esta herramienta para mejorar la calidad de vida, la salud y la construcción de una historia plena de nuestros adolescentes varones y nuestras adolescentes mujeres que deben transitar una sexualidad plena, sin temores y con sus decisiones con el mayor nivel de autonomía. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias por permitirnos seguir contribuyendo en estos esfuerzos. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a compartir unas palabras de Gloria Cantini, de la Dirección de Derechos Humanos. Bueno, ¿me escuchan bien ahora? Perfectamente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial a las autoridades presentes, así como también a UNFPA, a UNESCO, a UPS, que desde la cooperación internacional nos apoyan en esta estrategia. Esto me pasa como cuando yo era maestra y teníamos las ceremonias en la escuela y siempre el audio se complicaba. Así que les pido disculpas. Bueno, voy a hablar desde mi lugar como maestra y como egresada y docente de la Universidad de la República. En realidad, valorar muchísimo este proyecto que empezó, como dijo muy bien Alejandra, hace ya como tres años y que se fue tejiendo y adaptando. Por lo tanto, este aspecto multidisciplinario que tiene el abordaje del proyecto, si yo fuera Juan, es consistente también con la forma en que desde la ANEP estamos enfocando estas cuestiones que transversalizan a todo el sistema educativo. Quiero hacer un especial reconocimiento tanto al equipo de María López, como al equipo de Alejandra López, pero también al equipo de ANEP, de la red de género de ANEP, que trabajó en la adaptación de los manuales y que además lo hizo consistente con nuestros valores democráticos y republicanos, respetuosos de la laicidad. También a la Dirección General de Educación Secundaria, que abrió las puertas de sus centros educativos, donde se realizó la experiencia piloto, a las direcciones de estos centros educativos, y muy especialmente a los estudiantes y a los estudiantes y a sus familias, porque nutrieron esta experiencia con una perspectiva y con un enfoque que es también consistente con la manera en que estamos encarando cuestiones tan importantes y que tienen tanto impacto en la vida de las y los adolescentes y de su entorno familiar y educativo. Este abordaje multidisciplinario, donde participa la Universidad de la República, participa el Mides, participa ACE, participamos nosotros, es decir, el sistema educativo desde su rol, lo que busca con este abordaje de educación sexual integral, es justamente eso, acompañar el proceso de maduración y desarrollo de los y las estudiantes, dándole herramientas, co-creando con ellos trayectorias que los conduzcan a poder ejercer plenamente como ciudadanos responsables de sus propias acciones, pero también de las acciones colectivas. Es decir, que se disponga de herramientas necesarias para un pensamiento reflexivo, porque cuando ahora, yo no voy a describir el proyecto, porque ahora cuando ustedes avancen las jornadas se van a dar cuenta de esta integralidad. Es decir, a partir de evaluar los impactos que las acciones presentes tienen en el futuro, los propios estudiantes y las estudiantes van midiendo y van tomando, digamos, o aprendiendo, que lo que hacemos hoy tiene impacto en el futuro y entonces eso también nos ayuda a acompañarnos en el proceso de plantearse un proyecto de vida, un modo de ver la vida y de vivir la vida en comunidad. Por lo tanto, nosotros desde la educación lo que hacemos es eso, acompañar ese proceso como lo debe hacer un maestro, que deja espacios para la libertad, que deja espacios para la escucha, que deja espacios para la reflexión. Por lo tanto, Alejandra, María y todos los que nos acompañaron en este proceso, tenemos cifradas esperanzas para que justamente ese abordaje desde lo que es la masculinidad y de la corresponsabilidad, no solamente en un tema tan sensible que nos preocupa tanto como es el embarazo adolescente a edades tempranas, sino también en todos los otros aspectos de la vida. Sentirse que lo que vivimos y convivimos en los centros educativos y en nuestros estornos sociales no es cuestión ni de las mujeres ni de los varones. Es una co-construcción que tenemos que ir tejiendo y en ese sentido es que nos estamos planteando también la convivencia y la interacción con quienes nos rodean. Así que muchas gracias y seguramente en el avance de la jornada todos van a poder valorar el alcance y la potencia que tiene este proyecto. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar esta mesa de apertura, le vamos a dar la palabra a Valeria Ramos, oficial sexual y hipertroductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá. Como decía Alejandra, hoy es un día, estamos muy felices, un día muy importante. Imagínense que todo esto empezó en 2019, vino una pandemia que no paró este proyecto, que hubo que recalcular y se siguió trabajando en ese periodo y hoy, 2023, estamos lanzando este proceso, que como todas las adaptaciones culturales y todos los, primeramente traducción y luego adaptación, son procesos largos que llevan en años, por lo general, y con un pilotaje en el medio. Reconocer y agradecer en nombre del Fondo de Población y específicamente de Fernando Figueira, el jefe de la oficina, que hoy no está acá porque está fuera del país, como ya se dijo, a la Facultad de Psicología, con el liderazgo de Alejandra López, a todo un equipo que está acá atrás y la generosidad de María Lojan y de su equipo, que desde el día uno se mostraron muy afín de poder compartir todo un proceso de trabajo que hicieron. Yo quiero decir dos cosas, además como soy la última de la mesa, quiero ser breve, pero se podrían decir millones de cosas de este proyecto, pero quiero destacar dos. Una es que, haciendo eco a lo que decía el rector, este es un proyecto liderado por la UDELAR con toda la misión que la UDELAR tiene, pero es un proyecto que es posible gracias a un montón de gente y a un montón de instituciones. Eso se está diciendo desde el inicio, pero yo quiero destacarlo. Acá es un proyecto interinstitucional, intersectorial, además de las instituciones que estamos presentes acá, como ustedes pueden ver, hace también MEC, MIDE, SINAULA, Intendencia, Avalando, Organizaciones de la Sociedad Civil, hay un grupo de expertos, hay un grupo asesor adolescente, y hay, a veces cuando uno ve tantos logos, sobre todo tres logos de Naciones Unidas, uno de las ESIC, dice, ¿cómo movilizaron recursos? Esto puede ser la vaquita, ¿no? En un país como Uruguay es hacer la vaquita, y en donde hay muchas cosas que se hicieron porque la gente las hizo gratis, voluntariamente. Acá reconocer el trabajo de los actores, de las actrices, del grupo de expertos, que lo hizo, me acuerdo, aquellas primeras conversaciones por Zoom en el 2020, que lo hicieron y que lo siguen haciendo y están acá, y también porque, bueno, hubo después una... no quiero dejar de reconocer también al equipo de la penúltima, que es quien hizo el video, que se tuvo que acomodar a 700 millones de cosas que pasaban, y si no se podía, igual se hace como, esto va a salir y lo vamos a hacer. Y aparte también, obviamente, a un proyecto que se implementa, que se puede implementar a nivel de la educación formal y también de la no formal o en instituciones socioeducativas, y también de la salud. Entonces acá hubo adolescentes que dijeron, bueno, vamos a participar en esto, y docentes, educadores, educadoras, equipos de dirección, que se acomodaron para poder implementar un proyecto piloto. Entonces, en primer lugar, quiero destacar eso, reconocer esto, y eso le da mucha riqueza, cada cosa está pensada. Quizás no salió todo bárbaro, pero hasta la locación del no sé qué, se pensó. Y si como hasta la campera que tenía el actor, y los que estuvieron en esto saben de qué estoy hablando, tengo que hablar, y se pensó hasta varias cosas de cada una de las cuestiones, y se nutrió de un montón de voces también de adolescentes y de adultos, y eso hace también que haya esto de lo intergeneracional puesto en este proyecto. Y la segunda cosa que quería decir es por qué desde UFA decidimos apoyar este proyecto, sumarnos a este proceso, en oficinas como la de Uruguay, en países como la de Uruguay, que en general siempre tenemos más demanda que recursos, tanto financieros como técnicos, y tiene que ver con algunas cuestiones. Uno, que obviamente, por todo lo que ya han dicho, el proyecto tiene los temas del corazón de nuestro mandato, todos los que nombraba María. Pero además era algo innovador. Estamos convencidos y convencidas desde hace tiempo que tenemos que trabajar de manera distinta. O sea, hay cosas que sirven, hay estrategias que sirven, las podemos seguir haciendo, por supuesto que el dispositivo de taller, las técnicas participativas, son importantes seguir trabajando así en educación sexual. Pero estamos en un momento de mucho cambio, en donde sabemos que tanto desde la globalización hasta las tecnologías, de la revolución digital ha impactado y como egresada de esta institución, en la socialización, en la primaria, en la secundaria, en la socialización sexual, en la construcción de subjetividad. ¿Estoy enloqueciendo la traductora? No. Está. ¿Qué hace que no podemos seguir trabajando con los adolescentes de hoy, como trabajamos con los de hace cinco años? Ni digo con los de hace veinte. Con los de hace cinco. Permanentemente tenemos que estar pensando en innovar y también sacar la cabeza y mirar lo que están haciendo otros y otras, eso nosotros como cooperación internacional lo hacemos mucho, en este caso fue mirar cruzando el charco del océano que nos separa con Europa, y en ese sentido también tomar algo que decía María, que era una experiencia basada en la evidencia. Muchas veces hablamos de las buenas prácticas, y la buena práctica es una buena práctica para quien lo hizo, seguramente tiene mucho amor y compromiso en decir que es una buena práctica, pero bueno, nunca hablamos de las prácticas prometedoras, porque buena práctica es la que se evaluó, es la que tiene evidencia. Y esto estaba evaluado. ¿Podía no funcionar? Podía. Pero apostamos por algo hecho con rigurosidad, con evidencia, y por un proceso de adaptación, de traducción y de adaptación cultural, que también, como decían hoy, puede servir para otros países de la región, de hecho están conectadas mis compañeras de la oficina regional de Panamá, que es la oficina para Latinoamérica y Caribe, porque bueno, si bien tenemos diferencias con otros países de la región, el hecho de que estén en español los materiales, y que estén hechos en Uruguay, también puede servir para ser usados en otros países. Entonces, bueno, agradecer, agradecer una vez más también a la ANEP, por abrir las puertas para hacer este piloto, y a las otras instituciones que también lo hicieron, y bueno, y veremos cómo seguimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por escuchar atentamente.